Bueno, esta nueva unidad que estamos presentando el día de hoy, hace ya unas tres semanas que la trajimos de Buenos Aires, que finalizó su fabricación. Es una unidad liviana, ya me molé, ya que cuenta con una capacidad de un tanque de 2.000 litros de agua, una bomba de alta y baja presión, de lo cual eroga una cantidad de 2.500 litros por minuto. Es lo que nosotros llamamos en la jerga un híbrido, ¿sí? Porque, ¿a qué me refiero esto? Que es un camión que es para un incendio estructural, digamos, de pequeña o mediana magnitud y también una unidad de rescate liviano, ya que, bueno, antes teníamos una PICA F100, que hace ya un tiempo la vendimos, que era lo que hacíamos rescate liviano, atención prehospitalaria. Entonces, bueno, con este móvil decidimos que cumpliera esa función también. Así que tiene lo que es para un rescate, o sea, todo lo que es accidente urbano, atención prehospitalaria, como también lo que es la extinción de incendios, ¿no? Bien, y el reconocimiento a los veteranos, ¿no?, en este caso. Sí, sí, creímos que era, meritaba esta situación, ya que, bueno, en el pasado tuvimos un móvil que se llamó algo, hacía en alusión a Malvinas, bueno, y nos pareció que era una buena idea nombrarlo así este móvil y, obviamente, recordar así a todos los que participaron en esta gesta, ¿no? Bueno, acto que está a punto de comenzar, donde va a haber reconocimientos, y el acompañamiento de la familia, de funcionarios también, que vemos que estaban ingresando. Sí, 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 esto ya es el acto protocolar, donde se van a entregar todos los premios y distinciones al personal, cambios de banderas, bueno, todo lo que hacemos, que generalmente en un acto que, por fortuna, esto de la pandemia aflojó bastante y nos dejó celebrar nuestro 60 aniversario, que no es poca cosa, como la manera que corresponde, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.